Digo, compañero, la confesión de parte, porque sea una palabra sobre el tema, es lo que ya hemos visto. ¿Por qué? Porque las circunstancias de algunas cuestiones que tenía por delante no me daban tregua ni tiempo. Pero no me es ajeno ni la preocupación del tema. Porque hace unos años, en cuanto a mi instituto, ha sido no la de cultivar o intentar construir una seta, pero sí, no dejan lucha conmigo mismo. Es el intento desesperado y esperanzado de ser un poco mejor en cada vez que pasa. ¿Por qué? Porque yo pertenezco a la generación de muchos. Pensaba que con el cambio de las relaciones de producción y distribución, se lograron las condiciones básicas que iban a determinar un cambio sustantivo en la vida humana. Después, como otros que se metieron a intentar transformar el mundo, me tocaron muchas horas de soledad, un tiempo para pensar y no pensar. Y me hice la pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre en cuanto al ritmo duro de lo que trae el impuesto por la naturaleza? ¿Y cuáles son las características de la utilidad? ¿Por la cultura? ¿Por el espacio histórico y el tiempo que nos toca como para en la vida? ¿Qué es lo que es el ingenio del animal? ¿Y qué es lo que aporta la cultura? ¿Por qué? Porque se suponía que pertenecíamos a una escuela que pomposamente la llamábamos de socialismo, científico. Y científico, lo primero, el intento de definir la esencia. ¿Qué es? ¿Qué es el material con el poder de trabajar? La humanidad. ¿Qué es el humano? Y esta pregunta me tuvo, por supuesto, no en el Poder de la Autoridad. Estaba frustrado. Si libro, con mucho tiempo, ni memoria, me llevaba a recordar a algunos nervosos de Enrique, hablando de los clásicos, no mucho más. Pero a mí me tocó estar preso siete años haciendo un libro. Y es a mucho tiempo como leí a la retracción. Años después, cuando yo salí, salí con la angustia antropológica, buscando en la antropología, respuesta me preguntan que no me había podido dar. Y acudí a mi oxígeno, que no hay más que a la juventud, no enzupí, compañero, que conocí a otros antropólogos. ¿Por qué le digo hoy? Le digo esto por lo siguiente. Considero que el plan incidente en las transformaciones humanas que tienen la cultura que es tremendo. Y que si la izquierda del futuro no da batalla y trevo en el campo de la cultura y es capaz de generar una cultura, para nada es simple las transformaciones materiales en las relaciones de propiedad. Esto no lo sabíamos. Mi generación se peñó en otro impacto. Las transformaciones materiales que se podían dar en la sociedad iban a ser determinantes en todas las cosas de formar la cultura. No hay un hombre nuevo. Pero hace muchos años y lo volcó. Pero tantos años que viví en mi vida que yo. Tantos años. Porque alguna vez fui joven. Caigo con una camisa porios que me han salido de hace un año. francamente insoportable. Y los pobres lucidos y los hermosos me miraban en la camisa que yo traía del occidente. La magia portendosa de la mercadería novedosa y capaz de influir en la conducta humana. por eso coincido con la mujer que hace unos tres años cuatro años decía por ahí si no cambias vos no cambia nada aunque tu presidente sea Miguel. entonces primer tema para mí es crucial si no es respuesta en el campo y la cultura en la forma de vivir y fundamentalmente en los valores que están atrás de la necesidad la ciencia y la tecnología estoy apto de sentir que la enseñanza va a resolver mágicamente todos los problemas de la humanidad. eso no necesita no implementar la análisis histórico ma viene lo contrario en qué sentido sin enseñanza sin desarrollo del conocimiento de la cultura como condición básica no se pone ni pensar en una sociedad superior pero solo con eso no vamos ¿por qué? porque tenemos el ejemplo de lo que significó Alemania por ejemplo en la década del 30 ninguna nación era más culta ni tenía más capacidad tecnológica y científica que Alemania es decir atrás de la formación tiene que haber una orientación un rumbo básico y eso es ético en moral eso es una costura de valores y yo creo que en el campo de los valores nos están ganando el partido por no considerarlo y que los valores los sustentan realicemos un poco la criatura humana y acá voy a repetir a Alemania tenemos una tendencia probablemente en el disco un egoí con un natural sentido fuerte que es en la necesidad de la naturaleza que está presente en casi todas las cosas vivas y que cumple esta función de ya por estar vivo nosotros y el núcleo es el que nos acompaña nuestro mundo perfecto es una herramienta que ha colocado la naturaleza y creo que está metida en el disco duro por lo tanto acá no cabe el discurso es existe y esto hay que verlo en contradicción con esto en contradicción pero en contradicción viva y en lucha permanente está la idea de solidaridad que es funcional también al interior de la especie es como pensar la vida tiene nosotros no tiene yo ese combate me parece que es permanente es permanente en cada ser humano y es permanente en las sociedades decimos amigo escribiría no hace mucho si por magia superaran la lucha de clase y no hay clase social por lo tanto no hay limpiadores que limpien la gente se limpia las cosas de sí misma no va a faltar los fundamentos de inventar la necesidad de tener limpiadores y aparecerán los que no limpian pero son limpiadores es decir siempre va a aparecer dentro de nosotros un razonamiento de carácter determinante porque no hay que creer que el egoísmo es burdo solo el egoísmo puede ser muy articulado muy fino muy sutil y nos aparece y nos aparece adiando en la vida cuando sentimos la injusticia de los impuestos que tenemos que pagar aunque pertenezca a un sector de relativo grandes ingresos nos tiende a aparecer ¿verdad? y creo que en el lugar que suscita no hay que realizarse ni impulsar nada mal pero lo peor es que no sepamos que esto existe porque si no lo que construimos queremos construir realidad con lo que soñamos no con lo que las cosas son no con lo que sepamos que no no con lo que sea que no